...buscan testigos del accidente de tránsito en el que falleció la señora Palma Toledo. Sí, ahí está una de las informaciones de la mañana de hoy, que está en el portal de Tandil. Allí lo vemos, de acuerdo con la información, bueno, la señora, vos decías, 71 años de edad, identificada como su Nilda, el Carmen Palma Toledo, murió pasada las 20, como consecuencia de las graves heridas recibidas cuando fue atropellada por el vehículo particular del jefe de la departamental Tandil de la Bonaerense. El parte oficial del Hospital Santa Marina daba cuenta a media tarde que ingresó una paciente femenina, decía, bueno, con politraumatismos y demás, entre varias cuestiones, estuvo un tiempo en terapia intensiva. La causa ya pasó a manos del sector judicial desde la Dirección Departamental Investigativa de la Policía Bonaerense. Hasta ahora no se informó la situación del jefe policial, aunque tras la muerte de la mujer se cree que se va a modificar la carátula del expediente de lesiones graves culposas a homicidio culposo. Aunque no hay información, hay muy poca información y estamos tratando nosotros de hablar con gente allí de Tandil, que nos diga algo. Supongo que haya poca información, tiene que ver directamente con que se trata del jefe de la policía, que protagonizó este accidente. Allí vemos la imagen de la gente de ABC hoy, con la mujer todavía herida allí en la calle, luego de ser atropellada, repetimos, Zunilda del Carmen Palma Toledo, que murió ayer a las 20 horas, una mujer de 71 años. Estaba internada en el Hospital Santa Marina y seguramente en un ratito vamos a poder tener la palabra de un periodista del lugar para que nos amplíe un poquito la información. Esto es lo que pasa en Tandil. Repetimos, es el comisario Mariano Jiménez, el titular, el jefe de la policía. Estamos en comunicación con Guillermo Tenaglia, periodista de ABC Hoy.com. Guillermo, Ana Ortiz y Juan Rubinacci, te saludamos desde QM Noticias. Buen día. ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias por atendernos. Nos querés contar un poquito, porque hasta ahora solamente tenemos el título, ¿no? Un jefe de la policía que atropella a una mujer y que pierde la vida a esta mujer. Así es, estamos hablando del jefe de la departamental Tandil de Policía, el comisario mayor Eduardo Quintena, un accidente ocurrió ayer alrededor de la una de la tarde en el pleno centro de la ciudad, en San Martín, esquina de Yrigoyen. El comisario salió de un mercado que está a unos 50 metros del lugar donde se produjo el accidente, a bordo de un auto oficial, es un auto que ha dispuesto a la policía para el traslado de Quintela aquí en la ciudad. Cuando llegó a la intersección de San Martín con Yrigoyen, un auto que venía por esta última arteria, se detuvo. Quintela intuyó que lo dejaba pasar a él porque tenía la derecha, pero bueno, el otro automovilista se había detenido porque una mujer estaba cruzando calle San Martín. No fue advertido esto por el efectivo policial y lamentablemente la termina invistiendo, provocándole heridas de gravedad, que lamentablemente después le produjeron su deceso 5 o 6 horas más tarde en la terapia intensiva del Hospital Municipal Ramón Santa María. ¿Cuál es la situación ahora de la persona que atropelló? Estamos hablando del policía. ¿Está detenido? ¿Está demorado? ¿Qué se sabe? No, no, no. No, la causa está siendo investigada por la UFI número 12, a cargo del doctor Damián Morián, que ha caratulado el hecho como homicidio culposo y en este momento se están solicitando testigos de este hecho. Se está pidiendo a través de los distintos medios de comunicación que toda persona que haya observado, que haya sido testigo de este accidente, se dirija a la Dirección de Investigaciones aquí en nuestra ciudad, a la DEI, que está en calle Machado 940. También se están aportando imágenes del centro de monitoreo de Tandil, hay una cámara que está allí en la cercanía, pero el comisario está en funciones, está en su oficina y en este momento se estaba bajando el jefe, quien es el superintendente de la zona centro de La Buena Erense, para brindarle su apoyo. Claro. Ah, ¿para qué dijiste? Para apoyarlo, para acompañarlo. Para acompañarlo, sí, sí. Bueno. Realmente, por lo que dicen, gente que tuvo contacto con Quintela, está muy afectado por la situación. Bien. Bueno, Guillermo, seguimos de cerca del tema, estamos en contacto con vos en las próximas horas. Gracias. Un gusto, hasta luego. Hasta luego.